Procopio, llámenlo por teléfono, ahí va, mirá. ¿Qué haces ahí? ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. ¿Qué están haciendo ahí, Pablo? Para darle veracidad al asunto, ¿cómo podemos hacer? Decir, no sé, alguna patente. ¿Qué tenés al lado ahí? Estamos vendiendo banderas, nos queda una solamente. Para, Pablo, cuidado la cabeza. Vamos, ahora en vivo con los automóvilistas. ¿Podés dejarla a Victoriza? Estamos en vivo para cablobar. ¿Podés sacar la mano y saludar a una cámara que está allá delante? ¡Ay, está duro de lo mío! Ya, ahí lo vi que estaba jugando. ¿Tu nombre? El más maestro total, ¿eh? ¿Cómo está el clima? ¿La calle como está bien? Caliente. Caliente la calle, las calles exclusivas nos van a matar acá. Hay 840.000 autos a esta hora. Pablo, tenés cuidado el auto de atrás, no nos amargues la tarde, por el amor de Dios. ¿Observan a Celeste y Blanca? Sí, perfecto, se ve. Cruzamos, se destruyó. Vamos a cortarla acá, vamos a cortar el tanacito acá. ¡No, no, no! ¡Uy, cómo me pasó la Ford F-100 del año 60! A ver, está usted, usted, yo voy para allá. Bueno, dale, te esperamos. Te esperamos. ¡Arriba, Argentina! Está totalmente low. ¿Y cuál hubiera mudado la babusela esa? ¿La babusela? La babusela llegó al estudio. Dios mío.